Una de las nuevas caras del reggaetón en México, el Malilla, se presentó la noche de este miércoles con un arrollador éxito en Boca del Río, poniendo a perrear a miles de fanáticos. En un encuentro con la prensa previo a su presentación, el cantante expresó su emoción al estar en Tierras Veracruzanas, lugar que considera como la cuna del reggaetón, al igual que compartió su experiencia al grabar en días pasados el tema Yellow Kitty al lado de J Balvin en la Ciudad de México. Para mí es una ocasión muy especial porque las demás veces había como 500 personas y hoy me acaban de comentar que hay como 11 mil personas, entonces estoy muy emocionado, muy nervioso la neta, estoy practicando las canciones para que no se me olviden porque luego ustedes no creerán, se les olvidan las cosas allá arriba. Me pone muy feliz porque J Balvin es una persona que ya es un negociante, ¿sabes? Si al menos yo considero que él ya no debería estar haciendo música, no estoy diciendo que porque no sea apto, no, sino porque en el negocio él ya hizo todo. Y esa pizca que dio para colaborar en Yellow Kitty con nosotros demuestra que es muy humilde y dos, que sí tiene la visión de lo que va a suceder en el género. Como que él notó que en México estaba pasando algo, entonces como que dijo yo quiero ser parte de ellos, entonces yo lo siento y lo considero que fue como que la patadita ahí de la suerte. No había dormido porque me paré como a las 5 de la mañana porque estaba chambeando, el video fue a las 2, entonces como que cuando uno está nervioso y así, y contento como que no siente el cansancio. Fue así como en medio de aplausos, gritos y las luces de los celulares, el malilla subió al escenario al ritmo de Dime, Zoom y más tarde. Mismo escenario al que invitó a los reguetoneros veracruzanos Alan Dasmel, el dragón del género y Diego el Woody para cantar al lado de ellos, demostrando el apoyo entre amigos y compañeros del género. Veracruz, el reamor. Esta es la nota caliente con Lupillo García.